Que es una de las zonas más difíciles del mundo por las características que tiene este mar. El mar más peligroso para navegar, las condiciones, las características que tiene el mar de Drake. Queremos conocer distintas historias humanas, pero ¿cómo se vive? ¿Cuáles son las características del mar de Drake? Se lo contamos en la siguiente nota. Tú puedes tener cambios en muy pocas horas. Y una ola normalmente de 10, 12 metros. Siempre es una zona compleja de transitar, digamos, tanto para buque o aeronaves. Aquí la aventura no corre y solo se cruza por necesidad. Hasta el marino más experimentado le tiene respeto y también miedo. En el Drake se abrazan las aguas del Atlántico con las del Pacífico y juntas chocan con las del Mar Antártico. Corrientes frías y otras cálidas que dan vida al más furibundo de los mares. Convergen tres corrientes principales. La de Humboldt, una corriente antártica, la corriente de Falkland y también por la parte argentina sur. Viene una corriente brasileña que es mucho más cálida. Más los vientos antárticos y sumado con la profundidad es más o menos de 3.000 metros. Un suelo rocoso, no hay formación de sedimento, producto de las corrientes que hay. Es un mar geológicamente nuevo, su fondo oceánico principalmente. Ubicado en el cono sur, el mar de Drake nace en el rocoso Cabo de Hornos y se extiende por más de 800 kilómetros hasta llegar al continente antártico. Atravesarlo desde Punta Arenas tarda tres días. Un viaje que este exoficial de Marina realizó más de 15 veces. No se le hace el quite, es que es un paso obligado para llegar a la Antártica, no hay otro. Efectivamente hay que enfrentarlo, digamos, y eventualmente hay condiciones relativamente favorables. Nunca buena, no me ha tocado nunca navegarlo en buena condición. Navegable, pero otras condiciones realmente complejas, de un mar muy malo, un viento sobre 100 nudos. A veces entonces se pone complejo, digamos. Ponen atención a la dotación y pasajeros. En dos horas más iniciaremos el cruce del paso Drake, mantenerse a resguardo, en cubierta. Nos vamos a mover. Buques militares y también muchos cruceros de gran envergadura lo cruzan de manera habitual. Todos viajan escorados con grandes inclinaciones. El oleaje es constante, no da tregua y se distingue por esta abundante espuma blanca formada por el soplido del viento. Están llegando olas de 4 a 6 metros, incluso llegan hasta alturas de 9 metros, el cual si uno puede ver imágenes, la prueba del barco literalmente se consume dentro del oleaje, llegando las olas a impactar hasta el puente de mando que tienen en los barcos que cruzan el paso de Drake. Mira, la visibilidad es variable, o sea, hay condiciones generalmente de niebla, se puede dar, pero generalmente con el viento en superficie, sobre ese nudo es muy difícil tener niebla. Pero sí, las condiciones de mar, la ola reventando con el viento produce un montón de, digamos, de condiciones de visibilidad a corta, a corta distancia. La búsqueda marítima sobre el Drake está dividida en cuatro cuadrantes de 80 por 80 kilómetros. Y mantenemos al mismo tiempo rebusca visual y con los medios electrónicos. Coordinados desde el aire por el poderoso avión naval 295, navegan los buques Sargento Aldea y Marinero Fuentealba, además de otras dos naves de Argentina y Brasil. Los radares se ven afectados por justamente esta altura de mar, ¿no es cierto? Efectivamente se acortan las distancias, el horizonte radar se ve acortado. En esa zona no hay mucha cobertura satelital, la mayoría de los satélites son de órbitas ecuatoriales. Entonces los que eventualmente de bajo nivel circulan las zonas más polares son menos, digamos, entonces hay menos condiciones favorables para satélites. Además de dos fragatas que zarparon desde Valparaíso, el domingo llegará a la zona el buque oceanográfico Cabo de Hornos. Tiene un moderno sonar que es capaz de rastrear el fondo marino. Ya en el 2017 participó con éxito en la búsqueda del submarino argentino Aras San Juan. Esas sonares tienen capacidad sobre los 4.500 metros de profundidad de rebusca con fidelidad de 3.000 metros de una fotografía de alta resolución. El mar de Drake golpea fuerte, baña al Chile Antártico y al Chile Insular, pero sobre todo custodia la esperanza de un país que necesita noticias de sus 38 compatriotas. El mar de Drake, el más peligroso del mundo. Estamos hablando de olas y van torres de casi 10 metros. Por eso en la jornada de ayer decíamos era una jornada clave por las condiciones que habían para encontrar los máximos de hallazgo. Hoy día también es una jornada clave, pero con condiciones más difíciles. Estamos hablando de profundidades de más de 3.000 metros si es que se hundió, por ejemplo, el avión. Sí, bueno, yo lo dije en la mañana y lo vuelvo a repetir, las condiciones van a ser restringidas para algún tipo de aeronave. Tenemos menos viento que ayer, tenemos una altura de ola más baja también, pero sin embargo lo que sí puede complicar es que ocasionalmente puedan haber precipitaciones y el techo, va a decir, la base, la nube más baja. Entonces esto es complicado para los aviones, no así para los barcos. Pero espérate, hay un dato que es relevante y lo comentabas tú en la mañana, ¿te acuerdas? Cuando nos mostraba el mapa, el windy temprano, cuando hablamos de precipitación en esta zona, no hablamos del chubasco de acá, había nieve. Nieve. Los aviones pueden volar con nieve todos, los nuestros sí, ya, no sería inconveniente. No, no, no. Ahí tenemos los datos, Iván, del pronóstico actual de altura de doble y todo. Depende de lo que tú quieras hacer con el avión. Si tú vas a un vuelo rasante sobre el mar más bajo, la nieve te va a impedir la visibilidad, pero para volar no tiene ningún inconveniente. Ahora, aquí hay varias cosas importantes.